Este era el ambiente en el aeropuerto de Calama al mediodía de este jueves. Normalidad en los counters, a excepción de estos. La medianoche del miércoles y en primera instancia hasta las 0 horas del viernes, los trabajadores de la aerolínea Sky se mantienen en huelga legal. Mientras que para el país se calculan miles de afectados que esperan soluciones por parte de la compañía, en Calama se estima que por estos dos días cerca de 800 personas no pueden viajar. Por una patología mi hija, mi familia está seis meses en Calama. Y además que yo tenía que regresar con ellos. O sea, mi señora, son dos niños, dos niños y un infante. Entonces yo me regresaba con ellos el día sábado. Y no me han ofrecido ninguna solución. Estamos terriblemente afectados. Volábamos desde Calama hoy a Santiago para conectar con un vuelo a Punta Arenas para un crucero mañana. Somos 22 personas aquí y tendremos un vuelo normal a Punta Arenas recién en cinco días más. O tendremos que pagar un recargo de 1.100 dólares en un vuelo privado. ¿Aquí les han ofrecido alguna solución? Nada. No han hecho nada por nosotros. A la espera de alguna solución corporativa que ayude de forma real a estos pasajeros. Una solución que por ahora no ha llegado y Sky solo se refirió a la situación a través de un comunicado, donde lamentan los inconvenientes y explican el procedimiento de protección a sus pasajeros, ofreciendo reprogramación de vuelos sujetos a disponibilidad de asientos y devoluciones de dineros. Aunque esto no será suficiente para muchos. Es que el dinero que sacan con devolvérmelos, y ahora estoy esperando a ver si hay un pasaje en LAN que vale 250.000 pesos. Y yo lo compré barato y multas. He pagado multas porque por esto de la operación de mi hija tuve que reprogramar los vuelos. Y obvio que ellos no te van a devolver las multas. Yo creo que me van a devolver la cifra del pasaje que es menor.